...mina de Pirolucita... ¡Ya estoy, vamos! ¡Vayos madres! ¡Es una tragedia! Y el responsable debería haberse detenido a pensar ¿Qué carajo pasará con los mineros que trabajaban ahí, no? ¡Banda, piensen! Esa mina permanecerá cerrada varios meses mientras investigan el crimen Primero, investigará esa franca Lo que probablemente acabará con varios mineros torturados por los investigadores en busca de respuestas Después, de contabilidad policial local La unidad querrá investigar Y eso significa que la mina estará cerrada otros dos o tres meses Y más mineros serán torturados por los investigadores en la unidad en busca de respuestas Y después, ¿qué? Puede que la mina vuelva a abrir en seis meses Pero para entonces, todos los mineros estarán meando sangre Porque los investigadores los habrán torturado Y su pequeño sindicato al dinero entrará en bancarrota Porque tendrá que pagar los gastos médicos de todo el mundo Así que, a quienes hayan atacado la mina de Peronucita Bueno... Sí, 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 sí San delicado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu señor Ay, no sé qué No sé qué quiero y deseo la rosa ¿Listos? ¡Vamos, abrid fuego! Disparad a esos hijos de puta. Disparad a esos hijos de puta.